Conejo, se vio una selección con mejor dominio de balón, ¿qué se debe corregir en el funcionamiento del equipo? Sí, bueno, primero creo lo primero, sabemos que no nos gusta perder, pero bueno, creo que estos partidos amistosos te dan un balance para seguir adquiriendo jerarquía, para seguir adquiriendo partidos a nivel selección, sabemos que a nivel selección el ritmo es muy diferente y bueno, hay que sacarle provecho al máximo a lo que se hizo hoy, no nos gusta perder, pero bueno, hay que tratar de, como bien lo dije, de ir sumando partidos y que bueno, el siguiente partido contra Ecuador, seguir manteniendo el balance para poder ir acortando esos tiempos de esta clase de partido, porque es otro ritmo, es otra competición y bueno, así poder llegar muy bien a lo que van a ser los partidos ya previo a eliminatoria, que sabemos que el ritmo es otro, ¿no? Bueno, han buscado la presión alta durante todo el partido, ¿eso te hizo ver a una selección chilena incómoda? Sí, hay que acostumbrarnos, tenemos que acostumbrarnos a que no podemos seguir esperando mucho al rival, hay que tratar de buscar en pasajes del partido presionar, porque también eso incomoda al rival y bueno, creo que en parte o gran parte del partido se trató de presionar, de no dejar jugar al rival, sabiendo de que bueno, como te lo dije, es otro ritmo, hay jugadores que van sumándose a la selección, que están adquiriendo ritmo de competición y bueno, va a ser muy provechoso para ellos poder asimilar estos partidos y bueno, como te mencioné, tenemos a la vuelta de la esquina otro partido con Ecuador y que hay que tratar de seguir asimilándose y sacándole provecho, como lo dije, sabemos que no es grato perder, no es de gusto de nadie, pero hay que sacar lo mejor siempre y que bueno, ya en la eliminatoria podamos llegar sin excusa y de una mejor manera. La última, Juan, ¿te gustó el rendimiento del equipo y qué se debe mejorar frente a Ecuador? Desde luego, cuando uno pierde, no siempre sale contento, no puedo negarte que estamos contentos, pero bueno, estamos como te mencioné, tratando de llevar el ritmo de estas competiciones con jugadores que, como te dije, están tratando también de sobrellevar el ritmo de estos partidos a nivel selección, que son difíciles, que es otro ritmo y bueno, creo que eso le va a seguir dando la chance al profe de que pueda ir buscando jugadores para con quienes poder contar en momentos de eliminatoria y bueno, de ahí en adelante hay que seguir aprovechando, hay que seguir aprovechando al máximo y saber de que esto es partido tras partido y hay que seguir sumando jerarquía, que es lo que queremos. Gracias.